Música He visto crecer de cero a cien en mi percepción las comunidades en Guadalajara. En diciembre del 2011 hicimos la primera reunión de Hackers & Founders que en cuanto a reuniones de emprendimiento, hasta donde tengo conocimiento fue la primera de emprendimiento tecnológico, orientado a startups. A partir de eso, durante 2012 empezaron a emerger otras comunidades como iTunes Day, nos enteramos por ahí de Geek Girls, hubo algo que se llamaba Suma Valley. En 2011 iniciamos eso en diciembre aquí en Hacker Garage y vimos cómo fue creciendo. ¿Qué pasó en Guadalajara diferente de México? Es que empezamos a crecer, se empezaron a formar más comunidades y más comunidades. Y en enero del 2014, este año, Ruiz Cervantes convocó a hacer Meet Troopers, que es como algo diferente y era, ¿por qué no vamos diciendo que todavía sean más comunidades? Meet Troopers era eso, hacer sinergias de todos. Todos teníamos un conocido que sabía hacer algo, el de las fotos, el del video, el que sabe hacer páginas, el que sabe hacer aplicaciones. Entonces fue lo que empezamos a tratar de hacer. Todos los recursos que tenía cada comunidad, ponerlos en el centro y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los distribuimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ayudamos? Somos comunidades, es la cascarita del fútbol, no son competencias empresariales. Te das cuenta que ya no es esta onda de competir, sino de apoyar para poder crecer juntos. Creo que lo que más ha servido es que no estén las empresas grandes aquí, como suceda mejor en DF o en Monterrey. Entonces tienes que buscar tu propio camino, ¿no? Lo que tiene Guadalajara como especial es que tenemos una base instalada tecnológica muy grande. Hasta hace poco la gente no ubicaba que era co-working. Creían que eran estos espacios como oficinas virtuales, ¿no? De que, ah, ok, un espacio de co-working, ah, donde tienes una secretaria y todo es para... Pero bueno, no es eso. Pero finalmente eso fue como para mí también el preámbulo, ¿no? De que pudieran existir estos espacios como Hacker Garage o como, por ejemplo, Nevermind. Creo que el lugar hace que la gente sienta la comunidad suya, porque la gente va e interactúa con el espacio y a veces deja un poquito o pinta o mancha o deja una calca o una cosa así. La colaboración es clave para que todos avancemos. El dinero más allá, estamos hablando de tecnología, entonces siempre hay dinero. Y algo que pasa en Guadalajara es que tenemos inversión muy tradicional. Entonces, tenemos que colaborar para hacer que los negocios empiecen a funcionar antes de recibir dinero, para que eventualmente ese dinero tradicional diga, wow, o sea, está pasando todo esto porque no me metí o porque no estoy ahí adentro. Yo creo que las comunidades como tal seguirán existiendo, seguirán creciendo. Lo que siguen las comunidades es saber de que tal vez estamos cerrando un ciclo. Y estos líderes de comunidades hicimos ya mucho y creo que tenemos que empezar a pensar, así como decimos, en lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Tener talentos nuevos, tener personas con esa misma pasión, para que esto, con esta sinergia o este impulso que ya hicimos, esta generación de líderes, siga y continúe. Yo creo que va a seguir creciendo siempre y cuando todos entendamos cuáles son las fortalezas, las debilidades y cómo podemos apoyar al débil y cómo podemos apoyarnos del fuerte. Está pasando esto que queremos, que es generar un ecosistema completo. Otros lugares lo hacen desde la parte de la inversión. Creo que en Guadalajara, a falta de esta, se ha dado a parte de la colaboración. Y la colaboración creo que es el objetivo final. ¡Gracias! ¡Gracias!